Estamos intercalando entre notas ahora y déjenos ahora escuchar con muchísimo gusto al señor Benjamín Muñoz aquí, aquí en Sin Censura. Muy buenos días, muy buenos días amigos de Censura, aquí Benjamín Muñoz Orozco desde Wisconsin. Saludándonos a todos, a todo tu equipo, Toñito, a don Vicente, a don David, a todos, aquí estoy otra vez que dijeron ya no salió, sí, aquí estamos. Pues más que nada para decirles que buenas las tengas y mejor las pasen el fin de semana aquí. No, ya estoy como don Vicente, no se crean. No, ya fuera de broma. Bueno, yo quería en este momento grabar este video para hacerles una pregunta y que no se nos olviden lo que debe el señor Richie, que no ha pagado sus impuestos. Quería preguntarles si no hay alguien que pueda apoyar a la gente que tiene préstamos o que debe algún aparato, que debe algún mueble o algo que debe ahí en Electra, que los pueda apoyar. ¿De qué forma? Amparándolos, no sé, algún abogado o licenciado que conozca de leyes, porque yo me recuerdo que en una ocasión en Morelia alguien anduvo haciendo algo así parecido que tienes que ir a firmar para ampararte. No sé, no sé, recuerdo que un amparo general o multitudinario, no recuerdo, sinceramente. ¿A qué voy a esto? Porque sinceramente si este señor no está pagando, se está robando los impuestos de la gente. Entonces creo que habría también que qué caso tiene que la gente le esté pagando impuestos a él y él se lo robe y que no se lo regrese al Estado. ¿Verdad? Entonces yo se me vino a la mente que si no habría alguien que pueda ayudar a esta gente para que mientras él no pague sus impuestos, la gente que le debe, ya sea en Banco Azeca, ya sea en Electra, que tenga algún préstamo, alguna deuda. Pero pues yo no digo que dejen de pagar su deuda, no. Yo digo que dejen de pagar los impuestos, los intereses que esto genera, por si están generando intereses y él no está pagando impuestos, pues es un doble robo. Entonces yo pensé, alguien que conozca, yo no conozco de eso, no conozco de leyes, pero se me vino a la mente que dice que si toda esta gente se amparara también para que no siga robando el señor, ¿verdad? Bueno, esto era de momento y para la señora Xochitl, que yo creo que esta señora nomás está siendo tanta payasada, tanto error, tanto criticar al pueblo, tanto. Siento yo que para mí más que nada está como que ya estaba planeado esto, porque sabían ellos que cualquier candidato que ellos pusieran, de los machuchones que ellos tienen, de esos tres partidos, pues ninguno iba a ganar y no querían quemarlo. Entonces yo siento que a esa señora lo propusieron, pero le propusieron algo más, ¿verdad? Ella me imagino yo que no está perdiendo nada. Ella todo lo que está haciendo ya lleva su ganancia de por medio. Creo yo, ese es mi punto de vista. No sé, a lo mejor puedo estar equivocado, pero yo para gente que ya tiene tantos años en la política y que no sepa expresarse, no sepa defenderse, no sepa hacer cuentas, no sepa hacer propuestas. Todas las propuestas que tienen, se las está ocupando el presidente, ¿sí? Entonces yo creo que esta señora más bien ya la pusieron con un acuerdo de ella misma, ¿sí? Entonces en este momento puede ser algo así rapidito, nada más que dije, voy a saludarlos y a este, pues felicitarlos por su programa más que nada. Y pues aquí, yo no me pierdo todos los días sus comentarios sin censura. Trato de estar al pendiente. Sí, no los he apoyado económicamente, pero a veces porque es este, no he, pues soy muy malo para hacer la tarjeta. Entonces en este aspecto voy a buscar la forma, a ver cómo también empezar a dar yo mi chayotito para que, pues a seguir los apoyando a ustedes, porque ustedes con el hecho de apoyarnos, con poder expresarnos con la voz del pueblo, pues creo que, como dicen ustedes, ningún medio lo hace o por ahí alguno muy raro. Que sí, me parece que WeChat por ahí también lo tiene. Pero sí, 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 esto nos da pues a nosotros la forma de manifestarnos. Yo pues soy muy malo para hablar. Saben que no me sé expresar muy bien mis ideas, pero porque pues no tengo práctica en esto. Y quisiera hablar un poquito después. En otro video yo creo que vamos a hablar del lago de Páscoa de Michoacán. Algo está pasando ahí, pero ya después hasta que no investigue más o menos ya voy a mandar otro video. Bueno, esto es para mi comentario. Y pues que tengan un bonito fin de semana porque hoy es domingo, voy llegando a trabajar. Y pues este, bueno, aquí estamos. Felicidades Don Chente, felicidades Toñito, que se la sigan pasando bien y sigan echando ganas. Y no se olviden darle like a Sin Censura. Que tengan un buen día. Hasta luego. Bye. No, al contrario. Claro que puede usted expresarse excelentemente, querido Benjamín. Siempre nos da mucho gusto tenerlo aquí en Sin Censura. Nos da también mucho gusto que nos haya hecho este, que haya comenzado con ese juego de palabras sobre buenas las tengas y mejor las pasen. Nos dio muy, muy, muy sin censura, por supuesto. Nos da también ahí, nos parece muy interesante que se haya rasurado completamente, que ande así, se haya sacado brillo y punta. Se ve muy bien usted, Benjamín, y por favor, mándenos más comentarios. Queremos saber qué está pasando ahí en Páscuaro. Muy, muy importante. Cuéntenos qué es lo que nos quiere decir ahí de Páscuaro, un lugar pues hermoso. Está en Laguna de Páscuaro. Bueno, bueno, ahí está este planteamiento del señor Benjamín Muñoz. Y le pido a usted que como Benjamín, bueno, pues nos mande sus comentarios aquí a La Voz del Pueblo. Mándenos su video, así como lo hizo Benjamín, en formato horizontal, vía WhatsApp al 773-475-7214. Si nos lo manda desde México, desde cualquier parte del mundo, bueno, pues ya lo sabe. Lo único que tiene que hacer es agregarle un 001 a ese numerote, 001-773-475-7214. Vamos a más información, mire.